La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo que sentí cuando mi Jesús me perdonó Pero yo sé que es la verdad Que mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Si mi Dios es real Real en mi ser Él me ha salvado Con su sangre carmesí Su dulce amor Es para mí Si mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Buen Dios y Padre Eterno Tu palabra Padre Celestial Cuida y guarda a nuestro pastor A su familia Guarda a cada uno de los niños Señor Que esta lluvia no los venga a enfermar Papito Santo Te entregamos cada problema Cada situación Que ha venido a nuestras vidas Pero sabemos que quien pelea a nuestra batalla Es usted Señor Y usted vendrá Señor Aliviando Sanando Cuidando De cada servidor Y de cada uno de nosotros Que estamos aquí delante de ti Gracias Padre Celestial Recibe con olor fragante Lo que esta noche Te vamos a entregar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén y Amén Siéntese Y dele las palmas Al Señor Hermano Amén Dios les bendiga hermanos Cuantos tenemos gozo Amén Vamos a cantar a nuestro Dios Vamos a hacerlo Con todo nuestro corazón Así que gocémonos juntos Que oscupe sus palmas Y que se escuche ese canto A nuestro Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Por su amor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas Las alabanzas De Cristo el Salvador Y tu amigo Y tu amigo Porque no cantas Las alabanzas De Cristo el Salvador Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas del Cristo al Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas del Cristo al Salvador? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará Jehová se gloriará mi alma, lo irá a los pasos y se alegrará Y grande se va Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre Yo busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis amores me libró Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma, lo irá a los pasos y se alegrará Y grande se va Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre Yo busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis amores me libró Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque lo siento en mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Cada día con Cristo me llena de perfecta paz Cada día con Cristo me amo más y más Él me salva y guardará y sé que pronto volverá Y vivir con Cristo más dulce cada día será Y vivir con Cristo más dulce cada día será Testifiquemos que sólo hay gozo Que sólo hay paz y salvación que nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristo nos lleva con victoria a la batalla Sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion Sonará, 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 sonará Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del coronero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del coronero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial Allá con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial Allá con Jesucristo Por la eternidad Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y que le veré Y con su espíritu Me santificaré Ya no me siento solo Solo, solo Ya no me siento solo Solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede Salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede Salvar al pecador Y si tú vienes A Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede Salvar Y si tú vienes A Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede Salvar Hay gozón Hay gozón Hay gozón Hay gozón En Jesús Hay gozón Hay gozón Hay gozón En Jesús Yo voy a morar A la patria celestial Porque hay gozón Hay gozón En Jesús Hay paz Hay paz Hay paz En Jesús Hay paz Hay paz Hay paz En Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay paz, hay paz en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, paz y vida, hay Jesús, hay gozo, paz y vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, paz y vida en Jesús Denle fuerte ese aplauso a nuestro Dios Vamos a adorarle un momento Vamos a cerrar nuestros ojitos Y vamos a entrar en un momento de adoración, de comunión con nuestro Dios a través de la alabanza Así es que yo quiero invitarle de que No se quede con sus ojitos abiertos Cierre sus ojitos y adore al Señor Démosle gracia a Él Por lo bueno que es con nosotros Todos los días, a cada momento Aunque no lo merecemos Él siempre está con nosotros Y en los momentos difíciles de nuestra vida Así es que cantemos juntos esta alabanza a nuestro Dios Es mejor estar un día en tu presencia Que mil fuera de ella Es mejor cantarte una melodía Que narrarte todo un cuento Prefiero aprovechar todo ese tiempito Porque soy acostumbrado Que mañana amaneceré Pero qué bueno que tengo un día más Para adorarte Pero qué bueno que tengo un día más Para agradecerte Pero qué bueno que tengo un día más No tengo tiempo de quejarme Pero qué bueno que tengo un día más Para entregarme sin reservas Un día más Te adoro, Dios Un día más Te adoro, Dios Un día más Te adoro, Dios Y un día más Te adoro, Dios Un día más Para adorarte Un día más Para entregarme Un día más Un día más Para querer Un día más Para estar Pegado a ti Un día más Te adoro, Dios Un día más Te adoro, Dios Un día más Te adoro, Dios Te adoro, Dios Un día más Te adoro, Dios Te adoro, Dios Temprano yo Te buscaré De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela Y tienes Te adoro, Dios Para ver Tu gloria Y tu poder Mi socorro Has sido Tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada A ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido ¿Cuántos adoramos a nuestro Dios? Amén Es un momento muy especial A nuestro Dios La adoración Nosotros fuimos creados Con el propósito De adorar a nuestro Dios Y A mí me gusta Que cuando adoramos Cerremos nuestros ojitos Porque ese agradecimiento Es especial Para nuestro Dios De nuestra vida De nuestro corazón Amén Entonces Me gusta que con nuestros ojitos Cerrados Le adoramos a nuestro Dios Pero Yo siempre He dicho algo Y es Cuando usted está pasando Un momento bonito Cuando usted está pasando Un momento muy especial O digamos Supongámoslo más No lo pongamos espiritual Pongámoslo Más material Cuando usted se está comiendo Una comida rica Y de repente Llegó alguien Y le Y lo Le cortó de comer Y dejó de comer Amén No se siente muy bien ¿Verdad? Entonces Ese momento especial Que le damos a nuestro Dios Cuando nos dan ese cafecito Bien bueno Que nos han dado Con mucho respeto Que les han dado el cafecito Yo sé que Está rico el cafecito El pan Pero Yo para mí Busquemos Elaborar Después de la adoración Después de que los hermanitos Abren los ojos Demos el cafecito Yo siempre se los he dicho Y no es para que se molesten Sino porque Es un momento especial Para nuestro Dios Creo que todos lo entendemos Un momento especial Para nuestro Dios Así es que Siempre busquemos El momento Indicado Para dar el cafecito Amaneciendo con Dios Hermanas Ya saben que se los he dicho Yo a ellos Amén Y no es No es por Por mí Y no es porque Porque yo estoy cantando Sino porque Es la adoración A nuestro Dios Es un momento Muy especial Como les digo Un momento especial Para nuestro Dios Donde usted y yo Estamos adorándole a Él Así es que Solo eso les iba a decir No digan que los he regañado No cuenten Amén Ya no me van a volver a invitar A este culto No, mi hermano Solo es un consejo Porque yo Yo le tengo mucha reverencia A mi Dios Y es un momento Muy especial Así es que Dejamos con nosotros A nuestra hermana Lilian Que Dios le bendiga Hermanos Este es el momento Más bonito ¿Verdad? No importa Ponga el cafecito A un lado Hermano Pero también Hay frillito ¿Verdad? Y cae bien Pero este es el momento Más bonito En el cual Vamos a entregarle Al Señor Esas penas Esas aflicciones Esas angustias Porque los que estamos Aquí hermanos Como les decía Al principio Todos pasamos desiertos Todos El mundo es un Pañuelo de lágrimas Mientras unos lloran Otros ríen Otros están en hospitales Hermanos Vieran que Que duro Hoy fui a visitar A mi hermana Laura Es duro hermano Por lo que ella Está pasando Lloré a la par De ella Y nosotros hermanos Que podemos caminar Podemos alabar Al Señor Es tan difícil Que con una media Lluvismita Nos quedamos en casa Y ella ahora Desearía estar En esta iglesia Hermano Démosle Gracias a Dios Que estamos Aquí ¿Verdad? Oremos hermanos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre En esta hora Padre celestial Venimos delante De ti Mi rey Agradecerte A suplicarte Porque tenemos Vida Señor Gracias papito Dios Por las pruebas Que han venido Gracias Señor Dios todopoderoso Porque como servidor No es fácil Señor Servirte Hay momentos De angustia Tribulación Hay momentos De decir Ya no puedo Más Señor Pero aquí Estamos Padre Lo verdadero Guerrero Aquí estamos Señor Porque la batalla No es contra Carne ni sangre Sino contra Huestes de maldad Padre mío Muchos quisieran Señor Estar en este lugar Y no pueden Porque están En un hospital Porque están En cama Porque están Enfermos Señor Mira Señor Cuantas plagas Han venido A nuestra Vida Señor Tú conoces Tú platicas Con Con alguien Hermano Y que te van a decir Me duele aquí Me duele allá Tengo esto Tengo lo otro Pero esas quejas No se las ponemos A Dios Pongámoselas Al Rey De Reyes Al Señor De señores No hagas pequeño A Dios Hazlo grande Porque la enfermedad No es más grande Que nuestro Padre Eterno Él va a venir Limpiando Esa sangre Él va a venir Limpiando Esos órganos Él va a venir Señor Cicatrizando Padre Toda enfermedad Que ha llegado Toda bacteria Señor Padre Santo En esta hora Te aclamo Por mi hermana Laura Sánchez Señor Venga usted Sanando ese cuerpo Venga usted Sanando esa garganta Papito Dios Que pueda mover bien Su brazo Señor Que no sea lo que el médico Dice Si no tú Vas a dar la última palabra Padre Santo Levanta a esa mujer En victoria Señor Que muy pronto Podamos oír Ese testimonio Padre Santo Porque hasta ahora Ella está en victoria Señor Porque lo que el médico Le había dicho No es así Señor Clamamos por ella Por sus hijos Por su esposo Por su familia Señor Todavía hay dos niños Que la necesitan Padre yo no te vengo A ordenar Yo no te vengo A decir Sánale Yo te vengo A decir Ten misericordia Señor Porque nosotros Desde que estamos En el vientre De nuestra madre Ya veníamos Pecando Señor Aquí estamos Arrepentidos De todo lo malo Que te hemos hecho Padre Con una mirada Con el caminar Te ofendemos Pero en esta noche Padre celestial Te pido Y entregamos Señor Todo lo malo Entregamos Aquello que a usted No le agrada Señor Porque dice Que fuimos limpios Con tu sangre preciosa Padre celestial Como podemos Estar orando Señor Y odiando A nuestros hermanos Como podemos Estar orando Padre Y deseándole El mal A mi hermano Papito santo Dios del cielo Tú nos mandas A perdonar Tú nos mandas Que seamos Sanos Señor De nuestros corazones De nuestra mente Señor Padre celestial Solo el que no Tiene a Dios Vive pensando En la maldad Solo el que no Tiene a Cristo Viene pensando Como va a ser Con su hermano Con el que le rodea Padre En esta noche Te pedimos Te rogamos Señor Por aquel Que está Tomando Medicamentos Señor Para que esos Medicamentos Señor Vengan Señor Sanando Quitando La enfermedad Que le han detectado A mi hermana A mi hermano Señor Por el que está Pasando un mal Momento Señor Quizás en esta noche No tiene para Esta cena Quizás está Tribulado Señor Por esas Pequeñas deudas Hay deudas Señor Que muchas veces No se pueden pagar Haz un borrazando Señor Jesús Venga usted Dando lo necesario En nuestros hogares Ese pago de vivienda Ese pago de luz Ese pago de agua Señor Dios Todopoderoso Te pedimos En esta hora Señor Venga usted Ayudando a mis hermanos A los que viajan A los que trabajan En casa En fábricas Señor Te pedimos Padre celestial Cuida a los que viajan A nuestros jóvenes Que van a estudiar Espíritu Santo Manifiestate En la familia pastoral Cuida a nuestro pastor Mira Señor Ese vehículo En mal estado Señor Cuida a nuestro hermano Cuida Señor A su madrecita A su hermano A su sobrino A su cuñado A su vecino Señor Padre eterno Maravilloso Jesús En esta hora Te vengo Clamando Por cada hermano Por cada servidor Espíritu Santo Con amor Venimos a servirte Con amor Venimos a clamarte A suplicarte Señor Por ese dolor En la vista Padre Venga sanando Ese dolor En la vista Desinflama Señor Jesús Ese dolor En el estómago Desinflama Padre celestial Ese hígado Grasso Señor Padre eterno Esa inflamación En los intestinos Gruesos Delgados Por ese tubo Gástrico Señor Te rogamos Lo ponemos En tus manos Señor Por ese Por esos pulmones Señor Limpia esos pulmones Por ese dolor En el vientre Padre Por esa menstruación Que viene fuerte Señor Te pedimos Te rogamos Padre bendito Por esos quistes En los ovarios Por esos cálculos Esas piedras Señor Jesús Usted puede quemar Usted puede destruir Usted puede hacer maravillas Padre santo En esta noche Ponemos en tus manos Señor Y te rogamos Por todos los ancianos De nuestra iglesia Por nuestra hermana Nuestra hermana Jenny Señor De sus hermanas Señor De sus parientes Espíritu Santo Yo te pido Padre Que quite de mi hermana Señor Toda enfermedad Que ha llegado A la edad Padre celestial Dele una buena vejez A mi hermana Virginia Padre celestial Así te vengo pidiendo Por Lady Martínez Señor Mire ese cáncer Padre Que no quiere acceder Padre Venga quemando Esas células cancerígenas Espíritu Santo Hay tanto enfermo Padre En los hospitales En el neumológico Señor En ese hospital Del Blum En ese hospital Rosales Sacamil Padre celestial En el hospital De Cojutepeque Amado Jesús Allá hay gente Que está dependiendo De una máquina Allá hay familias Que están llorando A un ser querido Llega hasta esos hogares Donde hay dolor Donde hay angustia Donde hay tribulación Padre amado En esta noche Entregamos Padre Toda enfermedad Toda tribulación Toda deuda Señor Entregamos Padre celestial Todo aquello Que ha venido A tu vida De cierto Van a venir Pero de allí El Señor Te va a sacar El Señor No te va a abandonar Créelo hermano Pero cree Que esa bendición Va a venir A tus manos Por esa bendición Que estás pidiendo Que estás clamando Solo tienes que creer Tienes que decirle A Dios Gracias Gracias por lo que viene Gracias por lo que no va a venir Gracias Señor Porque tenemos Un techo Una cama Tenemos Padre celestial Que la don de Reguardarnos De esta lluvia Señor Padre Venga bendiciendo A esos hermanos Que están en las calles Señor Esos hermanos Que duermen Bajo los puentes A esos indigentes A esos ancianos Espíritu Santo Por cada pastor Por cada hermano Que esta hora Está llevando Tu palabra Así te pido Padre Por todos los Cumpleañeros Del mes de octubre Señor Cuídales y guárdales Señor Señor Jesucristo Gracias Te doy En esta hora Gracias Espíritu Santo Porque estamos En el mejor lugar Estamos donde Nosotros sabemos Que aquí hay Señor Bendice Sus hogares Bendice Esas deudas Bendice Señor Esas refrigeradoras Señor Quizás hoy Está vacía Pero mañana Va a tener Señor Cuida Padre celestial Ese techo Ese techo Que está Con goteras Señor Por esa cerámica Por esa cocina Señor Por ese suelo Padre Espíritu precioso Por ese camino Padre Te pedimos Te rogamos Perdónanos Señor Que te pongamos Tanta carga Señor Pero a quien vamos a ir Si no es a ti Por esa moto Por arreglar Esa moto Señor Que está en Malas condiciones Señor Te pedimos Padre Por ese vehículo Ese teléfono Esa computadora Señor Jesús Son chunches Padre Pero a quien Le vamos a pedir Si no es a usted Gracias Te doy en esta hora Papito Santo En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Hermanos Vamos a dar Unos pequeños Anuncios Recordemos De que El día de mañana Pues igual Hay un culto Para jóvenes No se quede Hermano Usted venga Mande a sus jóvenes Y la verdad Hermano Que todos somos jóvenes En Cristo Jesús Media vez Usted pueda caminar Usted es un joven Verdad Déjese venir Siempre hay una palabra El día viernes Igual El día sábado No se diga Tenemos familias En victoria Y recuerde Hermano Que el día sábado Van los Los jóvenes Para esa media vigilia Sierra Morena Mire hermano Usted quiere acompañarlo Váyase para la plaza Que allá va a haber un bus Usted se sube Y lo van a llevar Y lo van a traer Verdad Pero también Lleve allí Verdad Para comprar comidita Porque por allá Da hambre Así es que Vaya hermano Acompaña a los jóvenes El día domingo Igual Tenemos culto A las seis de la mañana Nueve O cuatro de la tarde Y decirles hermano Que El día domingo Hay capacitación Verdad El que quiera ayunar Ayune hermano Ayune Pero también Para eso Tenemos el día lunes El que quiera venir Aquí está abierta La iglesia El día lunes A partir de las ocho En adelante Aquí estamos hermano Venga a poner esa queja Venga a bajar Ese milagro Invitarles hermano Que el día sábado Tenemos casa de oración Donde mi hermana Jenny Donde mi hermana Virginia No se les olvide Que tenemos Casa de oración Cuatro de la tarde Hermano Vamos Siempre hay cafecito Vieran que bueno Se pone allí hermano No hombre vamos Alegremosle la tarde A la hermana Virginia Ahora es ella Mañana podemos ser nosotros Porque ya vamos De bajada Y también va a llegarse El día en que ya No vamos a querer venir Y vamos a querer Que la palabra La lleven a la casa Hermano Apoyemos a nuestros Hermanos ancianos El día sábado Cuatro de la tarde Vamos a estar En casa de oración Así es que hermano Si hay algún testimonio Esta hora Si hay alguien Que quiere agradecerle Al Señor Lo puede hacer ¿Verdad? Si hay alguien Yo pues decirle Estoy agradecida Con el Señor Por los años Que el Señor Me regaló Y me ha dado Y no crean Que es para seguir Más Es para bajar Hermano Ya 65 años Ya pesan Pero estoy agradecida Con el Señor Porque me regala Otro año Más de vida No sé si el otro año Estemos o ya no Pero igual Nosotros seguimos Querreando Mientras el Señor Nos dé vida Y podamos caminar Y respirar Hermano Démosle También decirles Que el día lunes Culto de mujeres El día martes Dos casas de oración No se quede hermano Vamos Vayan a esas casas de oración Donde miren Ayer yo veía La alegría de los niños Ayer les felicitaron En la casa Donde yo iba Y miren Que bonitos Esos niños Que alegres hermano Reventando esa piñata Yo hay veces Fíjense que lloro mucho Por los niños ¿Saben por qué? Me da miedo Que les vaya Una diabetes hermano Si estos cipotes Comen dulce Comen pastel Y yo lo veo Aquella alegría Aquella emoción Imaginen Están recién pasados Lo de los cumpleañeros Y ayer les estaban dando Allá otra vez No hombre Esos bichos Si les digo yo Pero bien ¿Verdad? Oremos para que no les llegue Una diabetes A estas hipóteses Así es que Yo los invito hermano Y miren Otra cosa Si alguien Alguien Está interesado En venir A hacer la limpieza Hermano De la iglesia Usted por lo dígame Está el día miércoles Hay día jueves Día sábado Cualquier día Que usted quiera Dios paga hermano Y paga bien Usted puede venir Nosotros tenemos Trapeadores Nosotros tenemos Lo que es El asistín Si aquí solo es Venir y hacer La limpieza Hermano Sírvale al Señor Usted lo hace Él le paga Hermano Así es que Si no hay Testimonio Vamos a pasar A recoger Los diemos Y la ofrenda Hermano Lo nuestro Suyo Es Su mano Nos lo dio Por eso Gloria Horta Y pres Le damos Tu Fuente Amén Padre bendito Dios de los cielos En esta hora Señor Bendecimos este canastito Bendice la mano Dadivosa Bendice al dador Alegre Señor Multiplica al ciento Por uno Aquel que va a dar Señor Igual al que no va a dar También proveale Señor Para que otra vez Pueda dar Señor Gracias Padre eterno Gracias maravilloso Jesús Amén Y amén Quiero hacerles una pregunta Hermano Quienes cumplen Mes hoy En año Hoy Este mes de octubre Que levante la mano El que cumple Años hoy En este Mes de octubre Odir Entonces cantemos El feliz cumpleaños No le hace que lo cante Para el mismo hermano Verdad Aplauda Vamos a celebrar Ese cumpleañero Feliz cumpleaños Deseamos para ti Que Dios Son y potente Te pueda bendecir Feliz Feliz cumpleaños De Dios Felicidad Que tengas en la vida Y en la eternidad Te deseamos felicidad Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Hoy cumpliste un año más En la gracia de mi Dios Te deseamos felicidades Felicidades Hoy cumpliste un año más En la gracia de mi Dios Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Feliz cumpleaños Felicidades Que Dios les bendiga hermanos Sean bienvenidos Miércoles Llamado de estudio bíblico Pero Vamos a A tratar hermanos De aprender un poco de la palabra Porque experiencia en estudios bíblicos La vamos a aprender La vamos a tener En el nombre del Señor Voy a invitarle hermanos Que vaya en su biblia En San Juan En el capítulo 14 Y vamos a leer los versículos 26 y 27 Cuando lo tenga hermanos Le voy a pedir que esté sobre sus pies San Juan Capítulo 14 Versículos 26 y 27 Amén Leemos su palabra en el nombre del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Padre Gracias le damos en esta hora Señor Por su amor Por su bondad y por su misericordia Gracias Señor por este día Que nos ha permitido Casi finalizar Gracias por esta noche tan fresca Y tan maravillosa Que usted nos regala Le pido en esta hora Señor Que me dé la gracia Que me dé la sabiduría Que ate Señor Mis pensamientos humanos Que no permita Señor Que no permita Señor Que mi corazón sea el que hable Que no permita Padre Que sea el hombre Llevando una palabra Te pido Señor Que pongas ese filtro Llamado Espíritu Santo Para que una palabra Puede hacer la diferencia En nuestras vidas En esta noche Señor Vamos a tratar de Comprender Lo que usted nos ha dejado En su palabra Pero yo no sé Señor Si esta noche Usted le va a hablar A mis hermanos O me va a hablar a mí Lo que si le pido Señor Es que nos dé discernimiento Nos dé inteligencia Para poder comprender Señor Háblanos a nuestro corazón Él está listo Para escuchar su palabra En el nombre de Jesús Oramos Amén Y amén Puede sentarse mi hermano Voy a Voy a iniciar hermano Con un testimonio Me iba a parar Cuando estaba mi mamá Pero dije Pues los hermanos Se aburren de verme al frente Verdad Fíjese que He tenido un día Un poquito difícil En temas de salud Desde la mañana He estado así como Cansado Decaído Con ganas de llorar No he sentido ánimo De nada Y las veces Que me tomé la presión La andaba súper Pero súper alta Me tomé más De las pastillas Que debía Pero A eso de la una De la tarde Como la una y diez Quizás Yo le dije A mi jefe Me voy a retirar Le dije Porque en realidad Me siento mal Y Y se puso a reír Mientras me estaban Anteriormente Mientras me estaban Tomando la presión Me dijo un compañero ¿Y qué siente? No me como que un avión Ando en la cabeza Le dije Me zumba Y me da vuelta Le digo Y siento algo bien raro No, no, o sea Entonces Me dice mi jefe A mi también Me dijo Yo también ando un avión Yo creo que un helicóptero Ando en la cabeza No, en serio Me siento mal Le dije No, yo también Me dijo Y mi jefe Ya no le insistía Llega un compañero Y me dice ¿Y te vas a ir? Sí Le dije Pero es que No siento ni Ni el deseo De manejar Le dije O ya no andamos Ah, no Y El caso hermano Es que Al final Terminé mi horario Y hasta me pasé Cuando vi Ya iban a ser las cuatro Y Bueno Me vine Y en el camino Le dije Señor Señor Así como me siento Si me llamaran a predicar Voy Le dije Yo voy Señor Le dije Así que De tener el pastor Y voy a ir a predicarle Y mire hermano Yo lo dije Así verdad Bien recuerdo Que lo dije En mi mente Y cuando llego A la casa Me dicen Este No va a venir El pastor De ver Si no va a venir Me dijo Pero yo le dije A tu mamá Que estaba mal De salud Y le marque A la señora Vas a predicarle Vas a predicar Bum Si le dije Porque yo se lo pedí Al señor Yo se lo pedí Hermano Y Yo creo Que cada quien Tiene sus tratos Y Cada quien Tiene sus cosas Pero Como dice su palabra Más el consolador Es el consolador Hermano El es nuestro Dios Y cuando Cuando uno anda así Hermano En estos Momentos difíciles Verdad Que no son Como dicen las mujeres Mi momento difícil Bueno que en el caso De nosotros los hombres Necesitamos consolarnos En la palabra Necesitamos apoyarnos Necesitamos buscar algo Y Y cuando vi Oscuro Dije Hoy que va a estar solo Vamos a hablar Del Espíritu Santo Porque como va a estar solo No Hermanos Ahí están durmiendo Entonces no van a entender Dije yo Porque Nunca he predicado Un sermón Acerca del Espíritu Santo Solo los he escuchado Pero Iniciamos con Con una pregunta Y a veces Nos hemos preguntado Yo puedo tener El Espíritu Santo Si Si lo podemos tener Si de hecho Todo lo que estamos Aquí lo tenemos Pero yo recuerdo Hace mucho tiempo Hermano Cuando uno no No conocía Al Señor Cuando uno No había recibido A Cristo No le había dado La oportunidad Al Espíritu Santo En la vida de uno Lo que uno hacía Era Era diferente Y Y viene a mi mente Hermanos Cuando yo me pregunto Si yo lo puedo tener Y Que es lo que Él podría hacer En mi vida Muchas cosas Fíjense que Yo recuerdo Allá por los años Quizá yo tenía Unos Dieciséis Quince años Todavía En nuestra casa No había Un cristianismo Y Viene a mi mente Un viernes santo Un viernes santo Yo recuerdo Que habíamos andado En la procesión Habíamos andado No No fue la vez Que lloró mi mamá Que dijo que Como María No, no No que fue Otro Vía cruce Otro Vía cruce Y Habíamos andado Bien metidos En las cosas De 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 la religión O la iglesia católica Con mucho respeto Porque lo respeto Que hay Católicos que nos ven ¿Verdad? Pero Lo que le quiero decir Hermano Es que Recuerdo que Terminó todo El proceso Llegamos a casa Y mire hermanos Como a eso Es algo que veo en la mente Como a eso De la una De la tarde Reventó Un gran problema En casa Un gran problema Todavía Estaba el esposo De 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 mi mamá Ahí Y un gran problema En casa Pero hermano No No quisiera ni recordar Pero lo que le quiero decir Veníamos de un momento Bien bonito Aparentemente Y llegar a la casa Y entrar en aquella discusión Entre todos Yo me acuerdo que Nosotros dos con René Nos agarramos Nos salimos de la casa Y Y una de las cosas Que yo le dije A A mi mamá Fue Este Que barbaridad Le dije También nosotros Crucificamos al Señor Le dije No podemos decir Que solo Aquellos Los malos Lo crucificaron Sino nosotros Con nuestras actitudes Lo crucificamos Y nos fuimos de casa Por toda la tarde Con René Y yo recuerdo Y yo recuerdo Ese momento hermano Porque Es cierto A veces Nosotros Debemos de tener Cuidado hermano Porque a veces Perdemos algo Tan bonito Por un momento Por un momento Por un momento de ira Por un momento De enojo Por un momento De angustia Nosotros Ese día Yo Si En la religión Estábamos bien Perdimos todo Y si estábamos mal Perdimos siempre Todo hermano Porque llegamos A discutirnos A pelearnos Y muchas veces hermano El Espíritu Santo Nosotros lo andamos Y si esta noche Si esta noche Pusieran una radiografía De mi corazón Voy a poner yo Como ejemplo Y empezáramos hermano A ver Que tiene un montón De divisiones Y yo ahorita Le estoy diciendo hermano Que tenemos El Espíritu Santo Que hemos sido cambiados Que Dios nos ha regenerado Pero yo quisiera ver En mi corazón Cuanto espacio Tiene el Espíritu Santo Quizás Hermano Habrá una parte Que dice Películas De Netflix Serias En otra dice Todos los días A las 9 de la noche Noches de amor Después de su corazón No es el mío En otra parte Ira también En otra parte del corazón Enojo En otra parte del corazón Envidia En otra parte del corazón Malos pensamientos En otra parte del corazón ¿Qué más puede haber hermano? Venganza Calumnia Destrucción Y quizás allá En el fondo En aquello Lo más pequeñito El Espíritu Santo Y dice el Señor Que Él nos lo dejó Dice Para que nos consolara Pero esto es hermano Como cuando tenemos La herramienta Y no la podemos utilizar A mí me dieron una Una moto Me regalaron una moto Ninja El hermano Él la hubiera vendido Tenía un amigo Que era Andaba en ese Mundo de las motos Y de la nada Él me dijo Yo tengo una moto Ninja en la casa Me dijo No se ha arrancado No ha encendido No Ya hace rato Que no la enciendo Anda traela Y es tuya Y yo pagué el transporte Y la fuimos a traer Y la tuve en la casa Como dos años Nunca la utilicé Llegó alguien Y me dijo Te voy 200 dólares Llévatela Después la vi Que la andaban Por la gran moto Ya lloraba Si hubiera conocido Ahora que ya manejo Vespa Quizás no la hubiera vendido Ya Suzuki era Suzuki Ninja Algo así Así es el Espíritu Santo El Señor No lo ha dejado Para que nos ayude Para que nos consuele Pero Que lugar Le hemos dado En nuestro corazón Dice que Quien es el Espíritu Santo Es la tercera persona De la Trinidad Habla sobre Como el Espíritu Santo Es igual a la esencia A Dios Padre Y a Dios Hijo Él es todo Pero En esta noche Nos podemos preguntar Hermano ¿Qué porcentaje Tendrá en nuestro corazón? ¿Qué porcentaje Tendrá? Si yo hago Una recapitulación De mi día Si todo el día Me he pasado quejando Ay que estoy sudando Ay que me duele Ay que ya no vuelvo A comer carne Dos rellenos Me volé Nomás llegué Y esta noche Es muy importante Hermano De que nosotros Empecemos Reconociendo El valor El valor que le hemos dado Al regalo Que hemos recibido Es un regalo Es un regalo Inmerecido Que Dios nos ha dejado Pero como lo estamos utilizando Que valor le estamos dando Me regalaron Me regalaron un cincho Original Caro Para el día El padre A ver cuánto Me costó Y como no me saben Regalar casi Cosa Y este es un Anuncio también Para ustedes Hermano No me saben Regalar casi Me sentí muy emocionado Lo guardé Ay hermano Un día Me lo tiraron Así Usted no valora Que todo el esfuerzo Está aquí Y no usa el cincho Y uno lo usaba Por cuidarlo Y andaba uno Hermano Y no lo ando Pero tengo uno Que estuvo chéle De aquí un día Con ese estaba predicando Señor Que no me voy a levantar La camisa Porque los hermanos Van a ver Que estuvo chéle Y más que yo Le hice hoyo Con un asador Porque ya no daba más Así es el Señor Él nos ha dado El Espíritu Santo Pero nosotros No le estamos dando El valor Que Él requiere ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado Más en otras cosas Hermano A veces andamos ahí Algo envidioso Y fíjese que Siempre andamos envidiando Las cosas de los demás Y a veces nosotros Tenemos mejores cosas O a veces hermano Andamos ahí Todos enojados Todos enojados Andamos ahí ¿Qué tiene el hermano? ¿Qué lugar le hemos dado? Hermano El Espíritu Santo Hermano Cuando nosotros Lo recibimos Él hace cambios En nuestra vida Y lo primero que hace Es que nos genera Una convicción Una convicción Es creer Firmemente Lo que nosotros Ya sabemos ¿Cuántos somos? Tenemos convicción aquí La mayoría Tenemos convicciones Para las necedades Yo conozco Una señora Que usted le está diciendo Que es negro Y ella dice Que es blanco No es que no Es que así es Y es que así Una convicción Unos niños también Es que no venías En el último bus Le dije yo Ahí venía Vaya a preguntarle A tal hermano Y yo El hermano Lo acababa de ver Y hasta los hermanos Mandan Convicción Esa convicción Errónea Debería ser Con el Espíritu Santo Creer firmemente En lo que Él ha hecho En mí En valorar Ese regalo Que Él me ha dado En darle un valor Y fundamentarme Y decirle Este día No voy a ver Pablo Escobar Porque ya lo vi Tres veces Y lo sigo viendo En los TikTok Todavía Ya ves No estoy equivocado Hermano Debo tener Esa convicción Hermano Porque dice Y cuando Él venga En Juan 16, 8 Y cuando Él venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio Lo primero hermano Que nosotros Tenemos que valorar Con ese regalo Es tener una convicción Una fe Una certeza Algo que así es Lo segundo Dice que cuando Él Viene a mi vida Genera una Regeneración O hace un cambio A veces Al hermano Douglas Hermano No le ha hecho Regeneración El Espíritu Santo No lo ha hecho Que me ha cambiado Cosas Hermano Me ha cambiado Varias cosas Pero todavía Está siendo La regeneración En mi vida Por ese hermano Que yo muchas veces No creo Y con mucho respeto Lo digo Cuando alguien Habla de pureza Porque solo nos queda La palabra Eso nos queda La palabra Porque yo Si es que Lo reto Hermano Que usted Aborde a mis hijos Y dígale Gabriela Axel ¿Cómo es tu papá? Ahí me van a conocer Ahí van a conocer Al verdadero hermano Douglas Porque aquí uno Se ve bien bonito Con el botón apretado Por casi Por reventar Pero se ve bonito Pero en la casa ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo yo soy? ¿Cómo los trato? ¿Cómo les hablo? Y el hermano El Espíritu Santo Aparte de que yo Debo estar Seguro Con una convicción Valorando ese regalo Yo también hermano Debo de Generar Cambios Es cierto Es el hospital Hermano La iglesia Es el hospital Del alma Y eso Debemos de reconocerlo Pero Yo No sé Habría que preguntarle A alguien que trabaje En un hospital Si existen Enfermos En cuidados intensivos Durante 20 años Yo creo que no Si ya pasaron Un año Y Está en cuidados intensivos Mejor adelantémoslo No vamos a estar cuidando 20 años Y muchos en esta iglesia Llevamos 20 años Y seguimos siendo Lo mismo Que estamos en cuidados intensivos No hombre Ya pasemos Al área de espera El Espíritu Santo Debe De regenerarnos Y cuando yo Oraba Le decía al Señor No hombre Que para mi hermano Usted no sabe Cuanto yo necesito Hacer cambios En mi vida Cuantas cosas Que yo he estado Aferrado a ellos Yo Quisiera Preguntarle Pero no me conteste Usted mismo En su mente Diga Hermano Verdad que hay pecados Que son bien fáciles De dejar Pero hay pecados Que no nos Nos cuestan Hermano Y eso No lo podemos decir Mordiendo Porque muchos Nos dan vergüenza No dan vergüenza Pero no Mamá Si yo te robé El vuelto Si yo me lo robé Mamá Si yo lo agarré Se resuelve rápido Es el pecadito Y se confiesa Y uno pide perdón Pero aquel oculto Aquel que solo yo Y el Señor Sabemos Y muchas veces Yo digo El Señor No lo sabe Digo yo Imagínense Que es sin vergüenza Si lo sabe Entonces hermano Cuando yo El Espíritu Santo Me da un regalo También Me trae La regeneración Y mira hermano Dice la palabra Dice la palabra Que el Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él nos enseñará Todas las cosas Él nos Y os recordará Todo lo que yo Les he dicho La paz os dejo Él nos dejó paz Porque hemos hecho Guerras nosotros Y no estoy pensando En el No Somos Personas que vivimos En guerra Todos los días Vivimos en contienda Pero dice el Señor Yo les dejé paz Dice Mis pasos doy Y yo no la doy Como el mundo la da Todos quisiéramos Tener paz Y no hay peor cosa Cuando la paz Se ve interrumpida En la casa Para los que tenemos Familias pequeñas En casa Es bien feo Enojarse con alguien ¿Verdad? De casa Cuando son como 20 Vale puedo hablar A los otros 17, 18 Pero cuando somos Cuatro Y cuando se enoja Uno de los De los tres rivales Los tres son mis rivales Uno quisiera Que todo fuera paz Verde en la casa Bonito Y a veces yo A veces caigo En las Artimañas Del enemigo Me dice Mira Esto y esto Y voy yo a reclamar Mira ¿Y por qué eso Esto y que no sé qué? Y a quien le reclamo Se va y le dice Ay que mi papá aquí Ya sabía De quien estoy hablando Ay mi papá aquí Y de repente Los tres no me hablan Y uno quisiera Vivir en paz ¿Verdad? Porque bonito Aquí estamos en paz Aquí no creo que Se levante un hermano Y dice Vamos aquí Boxeémonos No verdad Tal vez De la calle Para afuera Pero aquí estamos En paz Que bonito fuera Que nuestra casa Fuera así Un día llegó Hermano Cepeda Y yo Acababa de estar Gritando hermano Pero Yo creo que Me oyó Verde hermano Si no digas No le cuente A los hermanos Que ya no van a creer En mí No mejor Porque tienen que creer En el Espíritu Santo Hermano Oh bicha Que no se cae Mira Bicho Vos también Anda Recogés tus zapatos Estoy cansado De verlo Gritando Estoy Cuando de repente Hermano Dula Señor Hermano El Señor Me le bendiga Baronazo Sinvergüenza El Espíritu Santo Nos regenera Nos hace un cambio El Espíritu Santo También hermanos Cuando lo recibimos Dice que nos ha dado También Dones ¿Cuál será El don De cada uno De nosotros? ¿Usted admira El don De algún hermano? Yo admiro Es que Es una cosa Es admirar Y otra es envidiar Yo admiro Admiro Aquellos hermanos Que luchan Admiro Aquellos hermanos Que Se esfuerzan Admiro Aquellos hermanos Que a pesar De las dificultades Han salido Adelante Y Cada creyente Recibe diferentes dones Para edificar La iglesia Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Y es aquí hermano Donde uno le dice Miren No se aferre Al ministerio Si la palabra Es la misma Ahí déjelo Yo le dije a la hermana Que les aplicaran Una llave Que llore Para que desarrolle Los pulmones A mi como Mi mamá No me dejaba llorar Cuando me pegaba Coyote Y me apretaba Los pulmones Están retenidos Es que no se preocupen Seguimos con la palabra Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Que hace todas las cosas En todo es el mismo Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del Espíritu Para provecho Porque esta es dada Por el Espíritu La palabra Es sabiduría Todos tenemos hermano Algo que Dios Nos ha dado Y algunos Ya lo están desarrollando Pero al otro No lo han querido hacer Algo otro Se han quedado ahí De lejito ¿Verdad? Y No Todavía no es el tiempo Pero Fíjese que Con todo eso hermano Yo siento que Si Dios le ha dado Un don a usted Porque hasta para barrera Hay que tener un don No crea Hay hermanos Que no tienen el don Si Vea debajo De la butaca Sucio Y todo alrededor Huele Pobre hermano No le fue dado El don de barrer Pero si Es de servir Usted no se ha fijado Hermano Cuando O sea Le regalan algo Fíjese Cuando le den un regalo Hermano Analice Y vea Si se lo da Con el corazón O se lo da con Solo porque Que me invitaste A mi me ha pasado Porque es mi papá Y está eso Un don Hermano Un don De que Usted se encuentra Alguien Y aquel carisma Y quizás Usted venía Algo desanimado Algo decepcionado Y de repente El Espíritu Santo Le ha dado esa gracia Hasta me dijeron Bienvenido a estudio Bíblico Yo voy a predicar ¿Qué le voy a enseñar? Hermano Algo otro será Quizás Su fortaleza Hermano En En alguna reparación Quizás Tendrán Que pueden reparar algo Ahí los ventiladores Necesitan aceite Para que no chillen Yo doy el aceite Solo necesitamos Ahí la mano de obra Pero Hay Hermano Cuando también Nosotros Lo recibimos Dice que Debemos de dar Un fruto Y quisiera Preguntarle Hermano ¿Cuál es Nuestro fruto Fuerte Del Espíritu Santo En nuestra vida? ¿Y cuál es el que más Necesitamos trabajar? Dice que Los frutos del Espíritu Son el amor El gozo La paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza ¿Cuál es de esas suyas? Quiero ver Vamos a ver Aquí dice Amor Somos amorosos Si Yo amo a mi novia No Amar a aquel Hermano Que nos Ve mal Amar Amar a aquel Que cuando nos ve Se hace el que está viendo El teléfono Yo digo Ojalá se le queme Le caigo Amar a aquel Amar a aquel hermano Que cuando usted Viene entrando allá arriba Sale a limpiar Los baños Ah no Aquí en la iglesia No Allá arriba Amar a aquel Cuando usted se sube al bus Y se hace el dormido Por no Por no darle la sien Es que amar a quien me da regalos A quien Y mire Nosotros los seres humanos Amamos Al que nos Apoya Nuestras envergüenzadas Por experiencia Hermano Por experiencia Hay una persona Que me destruyó mucho Que me destruyó mucho Y yo cuando la veo Amor Hermano Podría ser Que ese sea Lo que yo más necesito Que trabajar El amor O sea que el Señor Me ha dado El Espíritu Santo Para que yo hermanos Pueda tener Una regeneración Pueda tener una convicción Pueda Valorar el don Que me ha dado Pero que A raíz de eso Yo pueda dar frutos Y nosotros Nos hemos quedado En el amor Porque es bien fácil ¿Por qué cree usted Que existen Grandes amigas? Porque se entienden Y se avalan Las mentiras No hombre Este es mi amigo Amigo que sabía Todo de mí Mi amigo Mi amigazo Le digo yo ¿Por qué? Porque me conoce Más que mi mamá No lo conoces Toda Lilian Martínez Me conoce Más Y eso es Por eso Cuando Cuando Mi hija Me dice A una amiga ¿Sabe cómo le dice? Mi hermanita Le dice Dios Mentirosita Igual que vos Igual que el papá Entonces no hermano Un fruto Que el Espíritu Santo Debe dar de nosotros Cuando el amor Y el amor No a quien Yo quiero A quien me conviene Sino Al que es más difícil Amar Y le digo No da Ese Lo era porque A mí me interesaba Hermano No sé si a usted Le interesa El del gozo Si a usted Le cuesta Gozarse Pobre Odir Como que DJ Está Levante las manos Cante Vamos hermano No hombre Si yo debería De nosotros Yo cuando no me puedo Una alabanza Debo tener gozo Gozo en lo que hacemos En lo que emprendemos Cuanto es este día Ahí vienen renegando Chica mi jefe No me dejó ir Y viendo que yo Ya me moría Pero cuanto necesitarán Un trabajo Pero no soy gozoso Y me voy a pasar De los frutos También hermano Para ir avanzando También hermano Dice que el es Nuestro Consejero No ha sentido eso Cuando Vamos a ir a cometer Un error Y el Señor Y el Señor Nos dice No vayan No vayan No vayan Dulas Y que difícil Es ser consejero Le voy a contar algo Ojalá que no me vayan A regañar No lo voy a contar Anoche me pasó algo Estaba En mi casita Acababa de gritar Descansando Esperando ya Mi cenita Iba llegando Mi mamá Y el día domingo En la predicación Yo le decía A los hermanos Yo conozco A mi mamá Yo sé Cuando está llorando De mentira Un día Le voy a pasar Un audio Que me mandó Uy hijo Que me muero Que esta es la última vez Ahí te queda la casa Y que no sé qué Y yo me quedé A estar enferma Mi mamá Después Yo llamo a casa Y mi mamá Como si yo Porque todo el activador De emergencia Ahí me dicen Aquí estaba tomando café Aquí comió pan Yuca frita Que nos estaba muriendo Dije yo Ah me mintió No dice que fue un dolor Momentáneo Entonces Casi que yo sé Cuando llora Por sentimiento Llora Por amor Llora por amor Ya le voy a contar Y cuando llora Y cuando llora De enojo Y anoche llegó Y desde que me dijo Hola hijo ¿Cómo estás? Yo sentí que me di Que quería llorar Y me quedé Bien le dije Para cuando alguien Se acerque A usted hermano Y usted sepa Que anda en una condición Le voy a dar un consejo Píntale una condición Peor que la que él anda Y cuando llegó Aquí Día difícil No aguanto Mira Y de repente No pudo más Y se puso a llorar A los que somos hijos Y estamos acá Como duele ver llorar A una madre Pero que no sea de mentirita Como duele Y viene hermano Y le digo con el corazón No tenía palabras Para ella Porque yo sentí Un gran nudo Y yo quería llorar Y ya tengo Me he enfermado Y yo quería Y qué le digo Y qué le digo Porque yo le puedo decir Mamá Mira Que arreglemos esto Vamos a No Si el lunes Hemos estado ayunando Llorando Por nuestro carácter Y cómo Yo voy a resolver esto Que toca hermano Mansedumbre Si volvemos atrás Y como yo no Había que decirle Y ella lloraba Y dije Si viene el hermano Cepeda Y si pasa un hermano Y si pasa a odiar Y yo Le dije Mamá ya no lloré Después la gente dice Que yo te hago llorar No tenía palabras Y ella es testigo Ahí está Y yo así le dije Mamá no lloré La gente oye Y después a mí me critican Que yo te trato mal Y ella no paraba de llorar Si el Espíritu Santo Fuera como nosotros hermano Pero qué hace el Espíritu Santo Cuando nosotros tenemos Un problema Cuando vamos a hacer Algo incorrecto Cuando nos está consolando Nos da una paz ¿Verdad? Nos da una paz Una tranquilidad A mí me dolía hermano Ver llorar a mi mamá Pero de repente Cuando yo le dije Quizás ella dijo Pobrecito mi hijo Lo van a criticar Paró de llorar Se fue tranquilizando Le dio una azucarada No, no, no El Espíritu Santo hermano Sabe lo que andamos En nuestro corazón Él no conoce Las cargas que nosotros Tenemos El Espíritu Santo Sabe Que esta noche Quizás nos vamos a ir A acostar con ese pesar ¿Verdad? De que nos equivocamos A mí me pasó A mí me pasó A mí me pasó Eso que cuando Acababa de cometer Un error Me iba a llorar Me iba a llorar Le decía el Señor Ayúdame Esta santiagueña Me ha vuelto loco Le decía Y mire El Señor le ayuda a uno Le ayuda Jóvenes El Señor nos ayuda Ahí está la ayuda Que me dio Así que el Señor dijo En algún momento Yo este no lo puedo parar A de haber dicho Le voy a mandar Un subconsuelito ¿Qué pasó? Le dije Nada Me dijo Exámenle Esperemos Me dijo Cinco días ¿Qué pasó? Cinco días Nada Me dijo Esperemos cinco días Me dijo No hombre Le dije Vamos ya No Puede haber un problema Pum Quince días Nada Me dijo Bien recuerdo Que venía con su mochilita De estudiar ¿Y qué pasó? Le dije Estoy embarazada Pasa Jóvenes Pasa Pasa Y ya la había llevado Otra vez a la iglesia Y no quería aceptar a Cristo Yugo desigual Pero Yo llegaba Recuerdo que llegaba A mi cuarto Y el Señor Perdóname Señor Dame una salida Señor Ayúdame Paz Me amarró Porque el Señor Es experto En detenernos No lo quiero afligir Pero muchos Si esta noche No hacemos caso Con este milagro Van a esperar Quince días Y ya no va a haber respuesta Por experiencia La importancia Del espíritu La importancia De ser llenos Del espíritu Santo El impacto En la vida Cristiana Algo debe pasar En nosotros Hermanos Aquí no veo Ningún nuevo Aquí Todos los que estamos Somos Testimonio De lo que el Espíritu Santo Hace en nuestra vida Y sabe Que es lo mejor Hermanos Que tenemos Que tenemos Pruebas Para demostrarlo Y eso es lo Último Con lo que yo Voy a cerrar En esta noche Hay una prueba De que el Espíritu Santo Algo Algo ha hecho En nuestra vida Y usted y yo La conocemos Usted y yo Sabemos Hermano Que es lo que Dios Ha hecho Yo le invito A que en sus oraciones Siempre me lleve Siempre le diga Al Señor Ayuda a este hermano Porque estoy peleando Las batallas Difíciles Difíciles Pero hay una prueba Que no es la primera vez Que la hemos ganado Y si usted esta noche Se siente atribulado Cansado Quizás venía esperando Una palabra de fe Una palabra Que lo reanimara Yo solo le puedo decir algo Ve hacia atrás Vea lo que Dios Ha hecho en su vida Vea lo que el Espíritu Santo Le ha cambiado Y esto que ahora Está pasando Lo va a pasar Hermano Lo va a salir Pero que tiene que ser usted Entregarse a el Y aprovechar su tiempo Aprovechar Y me voy a saltar Que sea Apartar muy De lo que es el tema De lo que es el tema Pero hay algo que hay En mi corazón A veces yo veo Las transmisiones Y sabe Que dolor me da Ver que alguien Está orando Y otros están jugando Que triste Una relación Vamos a enfrentar Y es muy importante Hermano Que nosotros le pidamos La ayuda a Dios Y que ese Espíritu Santo Que está en nuestro corazón Porque todos lo tenemos Sepa hacer un cambio Y nos ayude A valorar el mejor regalo Que es la salvación En nuestra vida Que Dios le bendiga Bendito Dios y Padre Gracias Gracias por esta noche De bendición Que nos ha regalado Te pido Señor Que me perdones Si en mi corazón En mi carne Se dijo algo Pero yo sé Señor Que para eso tenemos El Espíritu Santo Para que pueda hacer El cambio de mis palabras Y que una palabra De fe De esperanza Pueda Entrar en la vida De cada uno de nosotros Esta noche Señor Yo te pido Por mis hermanos jóvenes Por mis hermanos adultos En definitivo Señor Por todos los que estamos aquí Buscando de tu presencia Quizás Venimos esta noche Porque Esperábamos Un mensaje Quizás más preparado Un mensaje quizás Con más conocimiento Pero yo lo único Que le puedo decir Como mi testimonio hermano Es que hubieron Momentos en mi vida Que me he equivocado Y me voy a seguir equivocando Y cuando lo he hecho He corrido Arrodillado Y le he llorado Al Señor Y le he dicho ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿O por qué lo hice? Me ha tocado pagar Consecuencias Que no tienen retroceso Pero eso no quiere decir Que el Espíritu Santo No estuvo ahí Él siempre ha estado ahí Con mis palabras Le puedo decir Hermano Me ha costado lágrimas Mis errores Y en un momento El Espíritu Santo Me dijo No lo hagas No vayas ¿Por qué lo haces? Y quizás Yo quisiera decirle Esta noche Si usted tiene algo Que está luchando Que se está esforzando Escuche El Espíritu Santo Porque lo está librando De algo Lo está Le está librando De lágrimas De dolor Atienda la voz Atienda eso que le dice En su corazón Ya no lo hagas Padre Yo te pido Esta noche Por el corazón De mis hermanos De mis hermanas Aquellos corazones Quebrantados Sufridos Aquellos corazones Tristes Aquellos corazones Enamorados Porque también Muchas veces Nos enamoramos De lo imposible Y eso nos hace daño Jóvenes Cuidado Cuidado con lastimarse Cuidado con dañarse Orar hermanos Por aquellos que tenemos Problemas De salud Económicos Familiares Ayúdanos Señor Pero Dios Dios nos demuestra Su fidelidad Cada día Y por eso Nos tiene En pie Hasta esta hora Yo voy a invitar El hermano Que cantemos Con mi hermano Dires alabanza Que nos habla La fidelidad De nuestro Dios Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Eres Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Su fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Hermanos Si esta noche Algo Usted sintió Que No venía de Dios No lo reciba Pero si usted Bien sabe Que el Espíritu Santo Le ha hablado Obedezcamos hermano Obedezcamos Porque Dios sabe De que nos está Librando Señor Llévanos con bien A nuestra casa Gracias por el privilegio Que me dio Señor Gracias por la bendición De mis hermanos Los niños de escuela bíblica Servidores Bendíceslos Grandemente Señor Aquellos que Cansados Vienen Señor De su trabajo Y buscan su palabra Fortalécelo Aquellos Señor Que están pasando Problemas Dificultades Sin sabores De la vida Dele Señor Ese aliento De bendición Padre Gracias Señor Llévanos con bien A nuestra casa Permite que la cena Sea de bendición Permite Señor Compartir nuestra casita Lo que usted Nos ha regalado En el nombre de Jesús Oramos Amén Y Amén Que Dios me les bendiga Hermanos Feliz noche Gracias por ver el video